Tenemos aquí dos integrales, la primera integral es la integral de e a la x más 1 sobre e a la x diferencial de x y la segunda integral es 3 elevado al seno de teta y eso multiplicado por el coseno de teta diferencial de teta. Bueno, para empezar lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que verificar si podemos nosotros aplicar el método de sustitución para poder hacer esto de manera directa o tenemos que recurrir a alguna u otra forma. Entonces, aquí al principio vieron ustedes que había una u de u y estábamos comprobando que prácticamente aplicar esta forma, recurrir a esta forma no es la solución adecuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que esta integral la vamos a reescribir de la siguiente manera. Voy a dividir e a la x con e a la x y aquí voy a agarrar 1 sobre e a la x y todo esto diferencial de x. Si vemos esto que está aquí es lo mismo que está acá, simplemente he separado la suma del numerador para hacerlo en dos partes diferentes. Entonces, aquí vengo y hago e a la x sobre e a la x, esto es prácticamente 1, entonces aquí recurrimos a colocar la diferencial de x y en el siguiente podemos colocar e a la menos x, ya que tenemos e a la x abajo, entonces la podemos poner de esta forma, ¿sale? Ahora, teniendo esto aquí, podemos entonces decir que la integral de la diferencial de x es x y en este caso aquí nos quedaría e a la menos x, yo puedo decir aquí que u es igual a menos x, por lo tanto la derivada de u sería menos diferencial de x, ya despejado a de u, ¿ya? Ahora, para poder completar esta integral, lógicamente nada más nos hace falta un menos, por lo tanto en vez de poner más voy a colocar el menos, aquí colocaría yo el menos y nos quedaría menos, ahora sí, la integral de e a la u que en este caso sería e a la menos x más la constante de integración. Ok, quedando así este resultado. Observamos la siguiente integral y lo primero que podemos darnos cuenta es que tenemos ahí a una constante y que esté elevada a una función, por lo tanto la fórmula para poder resolver esta integral es justamente la que tenemos aquí. Ahora, yo no puedo hacer esto directamente porque si lo hago directamente estaría mal, ya que tenemos aquí un factor de cosθ que hace que esta operación no se pueda realizar directamente. Entonces tenemos que hacer un cambio de variable y podemos decir de que u en este caso es el senθ y la derivada de u, en este caso sería cosθ diferencial de θ. Y si vemos esto que tenemos aquí, es exactamente lo mismo que tiene esta integral, por lo tanto puedo empezar a decir que esta integral es la misma, es la misma si yo hago integral de 3 a la u, ya aquí está senθ, por la diferencial de u, de esta forma. Entonces, ahora sí, la integral de una constante elevado a x o a una función, aquí tenemos que es a la x, que voy a colocar aquí entonces 3 a la x, que en este caso viene siendo senθ, aquí abajo colocaríamos logaritmo natural, ya de 3, más la constante de integración. De esta forma así podemos resolver esta integral. Entonces, si observamos tanto las integrales de función exponencial, las trigonométricas, las algebraicas, todas las funciones, siempre, casi siempre tenemos que aplicar el método de cambio de variable para poder resolverlas, ya. Por ejemplo, si yo tuviera la integral de la tangente de 3x, si yo tuviera la integral del seno de 4x, si yo tuviera la integral de e a la 5x diferencial de x, si yo tuviera la integral del logaritmo natural de 4x diferencial de x, o incluso si yo tuviera aquí la diferencial del seno hiperbólico de 5x diferencial de x, casi siempre este tipo de integrales tienen que resolverse mediante un cambio de variable. Cambio de variable. Nunca lo olvidemos, por favor. Este es importante. Cambio de variable. Cambio de variable. Cambio de variable. Cambio de variable.